Cada uno de marzo se recuerda en el Paraguay el Día de los Héroes de la Patria en conmemoración a la última batalla de la guerra contra la Triple Alianza. Estamos hablando de la batalla de Cerro Cora. El gobierno nacional este año por decreto decidió adelantar el feriado por esta fecha aprovechando el fin de semana largo para promover el turismo. Esta determinación no es muy bien vista por la mayoría de los historiadores al respecto de todo esto con el profesor Ramón Jiménez Larrea, historiador local. Yo quisiera iniciar con una apreciación de que Concepción tuvo mucho que ver en el rescate y en la reivindicación de Solano López. Concepción aquí nació prácticamente esa gesta en la persona, por sobre todas las cosas de don Romualdo Irigoyen, que es un concepcionero y también el rescate de las cenizas de los restos de Solano López vino en Concepción, se lo veló aquí en Concepción, posteriormente fue al Panteón, hoy día Panteón de los Héroes. Ese por un lado. Y por otro lado, la modificación de la fecha. Algunos aducen que es por una cuestión de turismo, organización. En pocas palabras, importa más parece la economía, la finanza que la cultura misma, porque la historia forma parte de nuestra cultura. Entonces, la modificación de la fecha de recordación, yo creo que sin ser historiador, no corresponde, porque es una especie de manipular y distorsionar una verdad para las generaciones futuras. Entonces, supongamos que todos los años hagamos la modificación de todas las fechas del calendario histórico, por eso de todas las cosas. Entonces, la nueva generación crecerá ya no creyendo. Entonces, el diablo en realidad la ubicó a cuera. Entonces, y leyendo en los libros encontrarán una información, sin embargo, la conmemoración o la recordación se hace en otra fecha. Entonces, específicamente por la confusión también que puede crear estas modificaciones, profe. Puede crear confusión y al mismo tiempo sacar una especie de creencia, sin llamarlo de alguna manera, al patriotismo de la gente. El patriotismo hay que entender como una especie de amar a la patria, no solamente invocar armas, ni guerras, ni muertes. Hoy día creo que el patriotismo es trabajo, honestidad, responsabilidad. Entonces, todas esas cosas parece que se modifican y se hacen una especie de manipulación para que más adelante ya dejemos de lado estas cosas. Para mí, yo puedo estar equivocado en mi apreciación, es un mensaje de huirureico, huirureico, primero de marzo, que esto y aquello. Y creo que si nos vamos así con este ritmo, una señora en su Aranducatú tendrá razón cuando me dijo en un acto público, yo reclamé esto, fue justamente aquí en Concepción. Y dijo, ella después del acto me dijo, profesor, háganla a Viernes Santos o Atamalúne, entonces es una especie de ridiculizando lo que estamos haciendo. Y bueno, para nosotros es una medida antipopular. ¿Por qué? Porque si vos consultás, toda la gente te dice, no, 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 no hay por nada. Entonces es una medida antipopular. Y si era popular, entonces debería ser la aceptación masiva de la gente de este tipo de hecho.